Agustín Canapino, felicitaciones, ganador de esta tercera serie, revalidando el gran andar que tiene este auto. Sí, arrancamos bien el domingo, es una muy buena serie la que pudimos hacer, sobre todo en el final, escapándonos en las últimas dos vueltas y sosteniendo a Juan Martín en las primeras cuatro. ¿Fue clave la largada, hacerla limpia como para poder establecerse adelante rápido? Sí, sin duda, la largada siempre es muy importante y bueno, como así también el ritmo. En lo personal, ¿qué le destacás del ritmo? ¿En dónde se siente más ese andar parejo que tiene el auto? Se siente bien, anda bien en general, hay que ver qué pasa en la final, las carreras siempre son diferentes, lo importante es que acá pudimos ser rápidos, pudimos ganarla y bueno, ahora largamos segundo la carrera. Vos decías recién que Ursera tal vez viene como el candidato, ¿cómo lo tomás y cómo lo podés utilizar a favor tuyo una situación así? No, no, ninguna situación para usar, simplemente saber que él es el auto más rápido y que más rápido andan las rectas por su motor, lo viene mostrando todo el año, pero nosotros tenemos un gran ritmo y esperamos hacer una gran carrera. ¿La carrera hay que correr la pensante? Sí, sin duda, son 30 vueltas, pero bueno, se espera una carrera con mucha auto de seguridad por la cantidad de autos y porque se está previniendo mucho por lo que pasó hace poco, que es lógico, para que no haya ningún accidente. Agustín, que sea con éxito la serie y gracias por estar en Mundo Sport. Gracias.